Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal un día más. En el video de hoy les presento muchísimos vestidos e ideas de vestidos que pueden utilizar si son invitadas a una boda o si son madrinas de boda, dama de honor, como quiera que sea que vayas a esa boda para que seas la estrella, para que no le robes el protagonismo a la novia, pero sí en segundo lugar. Miren mis amores, para ir a una boda depende muchísimo del contexto y de la forma en que sea la boda. Si es una boda muy elegante, si es una boda semi-formal, si es en la playa, si es en un jardín, esto va a depender muchísimo para elegir el vestido perfecto. Miren esta opción de boda prácticamente en un jardín, un color pastel, un color claro, un color muy asentadito, siempre va a ser el adecuado para una boda al aire libre, porque va a hacerte sentir mucho más fresca y se va a ver muy bien con el color de la naturaleza, con el verdor de la naturaleza. Siempre tienes que saber en qué temporada del año estás para elegir el vestido, porque si estamos en verano y te pones un vestido caluroso, no vas a estar para nada cómoda en esta ceremonia. Vas a sentirte incómoda, que vas a estar loca ya por llegar a casa para quitarte todo este vestido. Así que siempre tienes que tener pendiente en la estación del año en el que esté. Siempre trata de elegir un vestido que te acomode, que la tela no sea incómoda, que no sea muy pesada, con el que te sientas libre. Mis amores, siempre, siempre hay que tratar de vestirnos acorde a cómo nos sentimos nosotras, no porque esto es lo que está en moda, vamos a elegir algo que nos incomode. A la moda, lo que te acomoda. Miren estos vestidos, miren este color lila, qué precioso, me encanta. Al igual que este verde, es un color muy pero que muy bonito y se ve muy elegante también. Tanto para una boda de día como de noche, estos vestidos están preciosos, me gustan muchísimo. Miren este azul celeste, este otro tipo de azul, se ve muy pero que muy bonito. Y los colores preferidos, como ya les dije, para esas bodas al aire libre, son los vestidos en colores pasteles. Ya tú vas a elegir ahí si quieres un maxi vestido o si quieres un vestido midi o corto. Depende mucho de tu estilo y de lo que quieras ponerte ese día. Siempre tienes que tener pendiente no ir a la boda vestida de blanco, a menos que sea una boda en la playa, porque esto está reservado solo para la novia. Siempre se dice que no debemos vestirnos de blanco porque les robamos protagonismo a la novia. Así que mis amores, elijan siempre el vestido perfecto y si eres tú la que está organizando la boda, pues aquí tienes muchísimas ideas de cómo puedes vestir a las damas de honor, de qué colores te gustan y todo esto. Estos videos son simplemente para darles ideas a ustedes de cómo se ven las ropas en otras personas. Porque casi siempre tenemos una idea de algún color o de algún modelo, pero verselo puesto a otro nos da pues un toque más claro de lo que queremos para ese día. Miren estos colores lilas que ven precioso, este color magenta que es un color que está súper en tendencia para este año 2023. Los colores que más se están utilizando son el verde, el naranja, el fuchsia o magenta, el celeste también se está utilizando muchísimo y el amarillo. Estos son unos colores que pueden parecer muy fuertes, pero que en el modelo correcto y en el contexto adecuado pues se ven fantásticos. Espero que les guste mucho este video. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios. Coméntenme cuál es su color preferido o su modelo de vestido preferido para una ceremonia, pues puede ser una boda, un bautizo, una comunión. Nos vemos en el siguiente video. Les mando muchísimos besos y bendiciones. Bye, bye.